muy buenos días y un saludo tengan todos los amigos de beta 0 como siempre un gusto el poder me reencontrar con todos ustedes hoy les traigo un caso muy especial que aunque ya me había sucedido con anterioridad no lo había podido documentar esta vez si lo he logrado hembra que se desoba sola no sólo que se desoba sola sino esto ha sido una hembra que ha fabricado su propio nido se ha desobado y ha colocado los huevos en él si te interesa acompañe esta es la hembra en cuestión el producto de nuestra última importación viene desde tailandia del criadero a cuestar 71 y como pueden ver fabricó su nido de burbujas donde colocó automáticamente los huevos cuando la vimos la primera vez realizando el nido de burbuja siempre precautivamente uno trata de revisar la boca de que esté desviada hacia adelante y ver la presencia de opositor para confirmar el sexo como ya hemos dicho en otras ocasiones para la reproducción debemos crear buenas condiciones en nuestros peces aumentar la comida la temperatura y la calidad del agua cuando llega a esta época de abundancia los peces despiertan su instinto reproductivo y es lo que ha pasado en esta hembra tomó la mejora de las condiciones como un indicador reproductivo se ha desobado expulsado a sus huevos y automáticamente lo colocó en el nido si esto nos pasa no representa ningún problema simplemente sabemos que debemos retirar esos huevos pues lo único que pasará con ellos en caso de dejarlos es que serán colonizados por hongos o bacterias realizamos un cambio de agua eliminamos el nido eliminamos los huevos y esperamos dos semanas donde estará completamente lista para ser reproducida si no debemos dejar que la hembra ingiera la totalidad de los huevos pues sería una cantidad demasiada para la digestión de la misma y puede acarrear en una oclusión intestinal esperamos dos semanas después de retirarlos mantenemos buenas condiciones e intentamos la reproducción de la misma es una hembra yellow half moon como pudieron ver con muchos rayos y una apertura excelente de 180 grados para la cual tenemos un macho con condiciones idénticas un saludo tengan todos amigos y espero te sirva de algo los consejos y la experiencia de este vídeo si ha sido así por favor regálame un like y si es primera vez que llegas a nuestro canal no olvides suscribirte también si te ha sucedido un caso similar deja tu comentario en la caja de nuestro vídeo y con gusto te responderemos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.